Lo que en realidad define es la fuerte articulación entre el municipio y el estado provincial y también el gobierno nacional en muchos de los casos de avances que hemos tenido, pero en este caso en particular con el ministro, para capacitación. Para nosotros la capacitación y el acompañamiento a la formación, a la especialización de ciudadanos paranaenses y en particular de trabajadores o de jóvenes con expectativas laborales es fundamental. De ese modo hemos encarado un área específica como instituto de capacitación permanente en el municipio de Paraná para los trabajadores municipales, pero también lo hacemos acompañando con el ministerio, con la universidad, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, todo lo que dé lugar a mejoras, a mejoras en la formación, en la incorporación de tecnología, de conocimiento, que pongan a los hombres y mujeres de nuestra ciudad en mejores condiciones de empleabilidad por un lado, pero al mismo tiempo que sean el reaseguro de que su desempeño va a ser bueno, va a tener calidad, va a incorporar valor a los lugares donde estén incluidos. Ministro, esto se está a punto de firmar. ¿Cuándo se va a comenzar a desarrollar? Y a partir de mañana mismo. Ya tenemos programado una serie de cursos que se van a ir haciendo. ¿Cursos de qué tipo? De todo tipo de enseñanza de oficios. Todos esos cursos tienen por finalidad mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas para que estén en mejores condiciones de competir por los puestos de trabajo que va creando el mercado. ¿Cuál será la duración, Ministro? Son duraciones de cuatro meses y son muchos cursos.